Exactamente, acá en los portones de Nidera. Y bueno, siguiendo con nuestro histórico reclamo de que nos sentemos en una mesa de diálogo y acordar lo que es el convenio Copa para el 2017. Depende ahora con la cantidad de incorporaciones que hay de compañeros de montaje, superan los 10.000 trabajadores que estarían alcanzados por una recomposición salarial que se ha venido haciendo anualmente desde el 2011 hasta la fecha. De distintos sectores, de vigiladores, la construcción, camioneros, gastronómicos, marineros, patrones fluviales, amarradores, trabajadores de carga y descarga. Es decir, son distintos gremios y distintas organizaciones sindicales que han venido firmando en los últimos 6 años el convenio Copa. La última convocatoria hecha por el Ministerio de Trabajo de la Nación fue el miércoles 29 de marzo, donde la CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera, no se presentó, presentó solamente una nota y a partir de ahí no hubo ninguna comunicación ni oficial ni extraoficial. Vamos a seguir toda la semana en distintas fábricas en distintas fábricas del complejo oleaginoso del cordón.